De su lado, el presidente de la Federación Dominicana de Profesionales y Técnicos de la Salud, Julio César García, informó que tras reunirse con el Gabinete de Salud, decidieron dejar sin efecto el llamado a paro de labores por cuatro horas el próximo miércoles. Explica que a partir de este viernes se inician un proceso de diálogo y concertación, a fin de lograr que sus reclamos sean atendidos de una manera favorable. Hemos dado inicio a un proceso de diálogo y de negociación que proseguirá el próximo lunes, mediante el cual vamos a tratar los temas que motivaron nuestras demandas. De manera que estamos frente a un logro más de nuestras organizaciones, de que hemos tratado, como siempre, de imponer el diálogo como una medida de solución, pero como no teníamos un diálogo abierto, hubo la necesidad de establecer un conjunto de propuestas y de acciones sindicales que felizmente no se van a realizar porque nadie quería en una pandemia provocar un conflicto en el sector de salud. Los gremios se comprometieron además a consolidar en un solo documento los pedimentos a fin de entregarlo al gobierno los próximos días.